Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tenía una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Música Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tenía una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la niña de mis ojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Música Música Gracias por ver el video.